Perdóname si traigo flores a tu casa Después que me dijiste vete de mi vida Perdóname si es que te traigo serenata Pero es que lo que aún se quiere no se olvida Gracias y no puedo pasar por tu ventana Sin recordar que hace muy poco fuiste mía Yo sé que de ese amor que un día sentimos Junto con las cosas lindas que vivimos En este momento ya no queda nada Tan solo yo recuerdo lo sublime Igual si fuera un Dios que nos le dime Pero de todo esto hermoso veo que no sientes nada Y de ese amor bonito ya no quedan ni huellas Después que fue tan lindo una historia tan bella Y de ese amor bonito no quedan ni lo malo Después que fue tan lindo ya ni siquiera hablamos Hey, 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 hey Hoy te canto mi mejor canción Déjame verte por favor Después me pasó Dios sabe que te doy lo mejor Y aunque me voy a acabar Ya sé que no puedo pasar por tu ventana Sin recordar que hace muy poco fuiste mía Yo sé que de ese amor que un día sentimos Junto con las cosas lindas que vivimos En este momento ya no queda nada Tan solo yo recuerdo lo sublime Igual si fuera un Dios que nos le dime Pero de todo esto hermoso veo que no sientes nada Y de ese amor bonito ya no quedan ni huella Después que fue tan lindo una historia tan bella Y de ese amor bonito no queda ni lo malo Después que fue tan lindo ya ni siquiera hablamos Hey, 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 hey Quiero que me bestes a piel morena Ay, 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 ¿por qué sentirla hoy? Quiero mujer, ay, 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 y que me des todos los días tu amor Ay, 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 quiero que me des todo tu querer Yo diré que me viene Ay, 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 sentir tu piel, quiero el alma Ay, 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 y que me regales ese aroma de mujer Ay, 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 y al rayar la aurora, quiero que estés conmigo Ay, 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 mi vida, toma mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay